Y bueno, antes de comenzar con el vídeo acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que lleguen todos los vídeos que subo Y también dejar un like por estos cerditos y por esta casa que está super linda Y bueno, y también decir que dejarme en los comentarios que nombre le podemos poner al cerdito bebé Porque el cerdito grande votasteis que se llamara Peggy Y también decir que tenéis el canal en la descripción de Serpen para que os suscribáis a su canal Que ha hecho conmigo esta casa Y bueno, dentro vídeo Y bueno chicos, recordad de darle like al vídeo y suscribiros Si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava Así que rápido, en estos siguientes 10 segundos tenéis que darle like al vídeo y suscribiros Activando la campanita para que estos perritos bebés no mueran Y bueno, dentro vídeo Peggy, mira, hay una casa de millonarios Vamos a ir, a ver si nos puede dar algunas zanahorias para ti ¡Oh Dios! ¡Que se me ha caído! Peggy, ¿pero qué haces? Peggy, vente por acá Peggy ¡Ay Dios mío! ¡Qué revoltoso eres Peggy, eh! Mira, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Cuando te doy zanahoria, sí Hay que ver Pero no te metas en el agua Peggy, ven por acá ¡Ay! Que el vecino no me vea, eh Que si no, a lo mejor no le gustan los animales Ven, corre, antes de que venga el vecino Y te haga filetes ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero sal de ahí! ¡Hola vecino! Es que se me ha caído mi cerdito en el agua Y no quiere salir O no sabe salir A ver, a ver, espérate, lo voy a intentar ayudar Venga, ven, ven, ven Nada, no quiere salir de aquí Le ha gustado mucho el agua, vecino ¿Lo puede dejar ahí nadando? A ver, a ver si viene ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! Menos mal, menos mal Madre mía, muchas gracias ¿Eh, vecino? Es que es muy revoltoso Es que tiene solo un mes y medio Y mira lo grande que está Porque come mucho Bueno, pues voy a dejarlo aquí, ¿vale? Voy a dejarlo aquí, pero espero que no haga nada Sí, parece muy grande, pero solo tiene un mes Es que come mucho Mira, mira Quiere comida No, no, quédate ahí Vale Bueno, pues vecino Es que venía porque no tengo casa Y pues era por si me pudiese alquilar alguna Aunque no tengo dinero ¡Eh, Peggy! ¿Qué haces? Peggy, ¿para dónde vas? Ya se iba por esta casa Uy, eso es que huele bien esta casa ¿Esta casa se ve de quién, eh? Aunque está muy sucia, eh ¡Madre mía! ¡Peggy! ¡Eso es otro mío! El Peggy va a su bola, eh No nos hace caso Madre mía Bueno Bueno, pues vecino ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Oveja más sexy de Minecraft ¿Y tú? Ah, yo me llamo ¿Sí? Un ocelote valiente Pero si tú no eres Un ocelote Ah, pero si tú eres un ocelote Un ocelote valiente Se me va a gastar Bueno, pero usted tiene que limpiar la casa Vale Aunque no tenga espada Pero bueno, intentaré conseguirla Bueno, a ver si entra Que está muy gordo Ahora, ahora Entra, entra Vale, voy a dejarlo Te doy una espada Porque... Voy a dejarla ahí Para que lo limpie ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! ¡Monte! Espérate que no puedo salir ¡Uy, muchas gracias vecino, eh! Ya, adiós Bueno, adiós Tu casa está muy linda, eh Me gusta el agua y eso Después me puedo ir a bañar a tu piscina Es que me ha gustado mucho Es que la mía es muy chica De hecho, mira Se quiere ir a tu piscina Bueno, no sé a dónde va, eh Yo creo que le gusta la tela de araña, eh ¡Pero no sea sucio, Peggy! ¡Que esto es de la araña! Venga, espérate, espérate Voy a meterlo aquí dentro ¡Ay, Dios mío! Qué paciencia que tener, eh Para cuidar a un cerdito, eh Venga, vamos, vamos, vamos Sí, voy Sí, mucha paciencia Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno, quédate ahí, Peggy Vale Pues voy a limpiar todo Que está muy sucio, eh ¿Esta casa cuánto tiempo lleva sin ser habitada? Eh, como un mes o dos meses Un mes, pues ya está sucia, eh El antiguo vecino era un puerco Nunca mejor dicho ¡Eh! ¿Y el cerdo? ¿Eh? ¿Dónde ha ido? ¡Peggy! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde? Ah, no, es el bebé ¡Ay, no! ¿Dónde está Peggy? ¿Dónde está? ¡Ay! Lo escucho, pero no lo veo ¿Peggy? No Ahí está ¿Dónde? 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 Ah, no, no ¡Ay! ¡Dios! ¡Peggy! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Peggy! Dios mío Me ibas a matar Del susto Es que Dios mío ¿Qué cerdo más Más Eh... Es revoltoso No se queda quieto Vamos a aparcarlo aquí A ver si se queda ahí Y no se mueve Es que mira que es tonto El cerdito este, ¿eh? Yo lo quiero mucho Pero... Pero un poco Ahí entra, entra, entra Está muy gordo Venga Ahí, perfecto Espero que no se mueva ¿Me podrías dar una puerta, vecino? Es que sin puerta Sabes lo que va a pasar, ¿no? Sin puerta El cerdito se me va a escapar Por la noche No, una puerta Que si no por aquí Me caigo yo también No tengo ¿No tienes puerta? ¿No tienes puerta? No Bueno, pues entonces... Yo qué sé Voy a coger algo de tierra de aquí Y lo usaré como puerta ¡Venga, Peggy! Quédate ¿Dónde está Peggy? Peggy Está ahí, está ahí, está ahí ¡Corre, vámonos, vámonos! Ahí, vale Perfecto Espero que no se escape ¡Esta parte de la cabeza! ¡Esta parte de la cabeza! No, no, está bien Está oliendo la tierra Es que le gusta... ¡Ay, Dios! ¿Cómo ha salido? ¿Qué cerdo más inteligente? Lo voy a presentar Al concurso de talentos A ver si gano ¿Tú crees que ganaré, vecino? Porque es muy inteligente este cerdo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Lo voy a domesticar Pero para que robe Para que robe a los vecinos, ¿eh? A lo mejor Se le da bien y todo Yo soy tu vecino, güey No, pero a ti no, a ti no Venga, vamos por aquí Ah, ya Venga, venga Vamos Bueno, yo me voy, adiós Bueno, adiós Joder, cerdo este, qué tonto es Venga, vámonos, Peggy Venga, vámonos Te quedaste en la telaraña atrapado A ver, voy a romperla Vale Bueno, Peggy Vamos a hacer una cosa Tú te escondes aquí, ¿vale? Y yo después Voy a la casa del vecino Y pues... Eh, ceno con él A ver Uy, diamantes Vecino, muchas gracias por los diamantes Muchas gracias De nada Muchas gracias Mira Voy a bailar Porque estoy contento Bueno, vecino Muchas gracias, ¿eh? Dinero, dinero Espérate Voy a encerrar aquí a Peggy Mira, tú verás como ya no sale Peggy Espero que no salga, ¿eh? Si no, de verdad que Lo contrataría la policía Como... Como perro Pero no, como cerdo Sería un poco raro Mira, si bailo le doy dinero Ah, si bailo Si bailo Venga, venga Venga, venga Mi mejor baile Diamante Tiro diamante Que quiero más diamante Mira cómo bailo Oye, oh, cuántos diamantes Muchas gracias, vecino Pero... ¿Tú en qué trabajas? ¿Por qué tienes tantos diamantes? No trabajarás en nada raro, ¿no? Yo me gané la lotería Yo me gané la lotería Ah, la lotería Qué suerte A mí esas cosas no me pasan, ¿eh? A mí lo máximo que me tocó Fue el cerdo ese gordo Que no para de comer nada más Me tocó en la feria Bueno, yo me compré Me compré 10 loterías Para que pueda comprar Ah, y bueno ¿Y puedo pasar? ¿Puedo pasar? Es que está muy bonita tu casa, ¿eh? Uy, qué grande Nunca he tenido una casa tan grande Ay, Dios Mira, hay unas llamas en mi casa, ¿eh? En mi casa hay unas llamas ahí No sé qué querrán Ya se está haciendo de noche A ver... Uy, tiene armadura Vecino, ¿me deja una armadura Para defenderme de los zombies? Eh, sí, ya creo, ¿no? Pero la mitad La mitad Vale, vale, vale Voy a coger... A ver, una pelchera Vale, yo creo que con esto basta, ¿eh? Porque así... Yo creo que me puedo defender Vale, perfecto Pues muchas gracias, vecino Bueno, pues yo me voy a bañar en la piscina, ¿eh? Antes de que se haga de noche Me voy a bañar en la piscina Que está muy chula Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Estás bien, vecino? Bueno, vamos a dar un poco por aquí ¡Uy, mira cómo nado! ¡Vecino! ¡Mira cómo nado! ¡Mira qué chulo! Soy un nadador profesional Bueno, vamos a volver a la casa Que yo creo que Peggy ya tiene mucha hambre Y como no le doy de comer, se muere Que este cerdito... Adiós, vecino Estaba ya esperando Adiós, vecino Adiós A ver, vamos a darle de comer Vale, vale, vale Peggy, ya te he dado dos zanahorias, ¿eh? No pidas más de comer A ver qué hay en este cofre ¡Ay, Dios! ¡Hay un libro! A ver... ¿Qué pone? Ay, espera, Peggy Espérate Vale La casa del vecino Esconde la poción para curarte Está en el agua ¡Oh! ¿Pero qué poción? ¿Cómo? ¿Para curarme de qué? ¡Oh! Yo creo, Peggy Que yo creo que esa poción es para ti Para que te cures Y así no comas tanto ¡Que estás gordo! ¡Ay, ay! ¡Que se queda! ¡Ah! ¡Ah! Peggy ¿Estás bien? Lo siento Lo siento Mira, te doy una zanahoria Lo siento, ¿eh? Es que te iba a pegar de broma Y casi te hago filete, ¿eh? Filete horneado Bueno, Peggy Quédate ahí Que como te muevas un poco Te hacen filete, ¿vale? Así que quédate ahí Uy, ¿esto qué es? Hay como una entrada secreta Peggy Quédate ahí, ¿vale? En mi cama durmiendo Si viene el vecino Dile de que he ido a comprar el pan Venga, venga, venga Voy a cerrar aquí A ver, pasadizo Secreto A la casa del vecino ¡Oh! ¿Qué es un pasadizo secreto? ¡Ay, Dios! Pues yo voy a pasar por aquí, ¿eh? A ver si encuentro La salida Hacia la casa del vecino Vale, hay unas antorchas Marinas Estas son las que se ponen en el agua A ver ¡Oh! ¡Ay, es verdad! Que hay una entrada Hacia la casa del vecino Pero espero que esté durmiendo Porque si no el vecino Se va a creer que soy un ladrón Y a mí me ha caído muy bien Pero bueno Si el vecino es millonario No creo que le importe Si le cojo algo de diamante ¡Oh! ¡Eh! Me voy, me voy, me voy ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ay, que me ha pillado! ¡Me voy, me voy! ¡Ay, Dios mío! Que me ha pillado el vecino ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¡Vecino! ¡No! Yo no he hecho nada De verdad Me encontré este pasadizo en la casa Y estaba viendo dónde iba De verdad Ah, ok Yo no he hecho nada, eh Te lo prometo Bueno, le creo Le creo Vale, vale, vale Y me deja un pico De diamante ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay! Menos mal Casi me pilló el vecino Bueno, voy a coger este cofre Que está lleno de diamante Por lo menos Mira Había un cofre ahí Mira Ya somos millonarios Y podemos comprar una casa de diamante Aunque vamos a vivir aquí de mientras Para que el vecino No sospeche de nosotros Vale, bueno Voy a cerrar aquí ¡Eh! ¡Un cerdito pequeño! ¡Ay! Mira Un mini Peggy Todo el mundo Que está viendo esto Se tiene que suscribir Activando la campanita Y dejar un like Por este cerdito pequeño Que se ha metido con nosotros Y vamos a ser una familia Así que bueno Dejar también un comentario De qué nombre queréis Que le pongamos Al cerdito pequeño Al grande Botaxi Que le pusiéramos Peggy Así que se llama así Y el pequeño Pues bueno No tiene nombre Así que elegirlo en los comentarios Y el comentario con más like Ganará Y bueno Vamos a dormir Que ya tenemos un montón de diamantes Y por la mañana temprano Iremos a A desayunar Y también iremos A la casa del vecino A bañarnos Y bueno Si nos pregunta Por lo del pasadizo secreto Le explicamos De qué nos moció a nosotros Bueno Voy a dormir ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vecino! ¿Qué haces vecino? ¿Qué haces? ¿Vecino? ¿Por qué me gritas? ¿Me has asustado? Pensaba que alguien me entraba ¿Has visto que tengo un nuevo integrante? Ah sí Ya me acordé Sí Lo vi por la noche Y entró a la casa Y se ve que Bueno A lo mejor es su hijo ¿Quién sabe? El hijo del Peggy Bueno Gracias por el oro Le di dinero Aunque come 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 zanahorias ¡Come zanahorias no oro! Se va a escapar Espérate Se lo voy a traer con zanahorias Se quedó atrapado Rompe Ahí Venga Vamos Peggy Venga Que no quiero que te pase nada Lo hago por tu bien Porque te quiero Guapo Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Sí es que Peggy es muy guapo Tú lo sabes ¿No? Bueno vecino Quería explicarte lo que pasó ayer Que creo que fue un malentendido No pero Pero espera Espera ¿Qué pasa? Mira yo estaba durmiendo Y soñé que Fue a mi casa A usted Acá por aquí abajo Ah bueno Fue un sueño ¿No? Ah Se me olvidó taparlo ¿Qué? Pues que Es que a ver Te explico Es que había un libro En el que Bueno no este libro No perdona me he equivocado Esto era otra cosa Es que Mira vi que había Un pasadizo secreto Con un cartel Y vine Y quería saber a donde iba Y venía a tu casa Entonces vi que era tu casa Y me fui Porque yo no quiero Un pasadizo secreto Para nada Eso es por si vienen los zombies Si vienen los zombies Vamos por aquí No me pegues Pero que era de broma Y también era de broma Vale pero tú me pegaste Con la espada Eso duele más No me pegues No me pegues vecino No me pegues Que soy una oveja Que estoy en peligro de extinción No me pegues Que estoy en peligro de extinción Que soy una oveja azul Que va a venir la policía por ti Ah que vecino Mira por mi Espérate Espérate Me cojo esto Para mi Ay que era broma Que era broma Que era broma Que era broma Que estoy a dos corazones Que estoy a dos corazones Párate Yo estoy al máximo Mira como he dado vecino Nada conmigo A ver Uy seguro que ponía el libro Tenía que ver un cofre de pociones A ver Vamos por aquí Pero no me pegues Vete para allá vecino Voy a intentar abrir ese cofre Vete para allá vecino No No Nada Pero nada 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 para allá Para allá eso Nada A ver Ay que hay pociones Las voy a coger Las voy a coger Ay pues vamos a nadar vecino Que la vida es joven Vamos Vamos No puedo nadar Vamos yo si puedo nadar vecino Tu estas muy viejo Mira como nado Yo no estoy viejo Tu estas viejo vecino Yo no estoy viejo Tu tienes 65 años Mira como bailo Mira como bailo Mira mira vecino Mira como bailo Bueno Pues ya hemos desayunado Voy a desayunarme Las zanahorias de Peggy Que buenas eh Si pobre Peggy Que no ha desayunado Tiene que estar con un hambre A lo mejor se ha comido a su hijo Quien sabe Lo vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que Un día se come un cerdo A ver No lo veo Uy yo no lo veo ninguno de los dos eh Ay que me he quedado trapo con esto A ver Acá están Están aquí no Vale bien 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 Pero me encerraste vecino Vecino Me encerraste No seas malo Venir Venir Venga vamos Mira como corre Mira Mira vecino Te enseño eh Mira Mira como corre el cerdo Voy a presentarlo a las carreras Que seguro que van Mira el tal me corre Mira el tal me corre Sí pero el mío corre más Mira 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 Vamos vamos vecino De aquí a que tú vienes por acá Yo ya te he robado todos los diamantes No es broma Es broma Es broma Es broma Mucho cuidado eh Bueno vamos a llevarlo ya para casa Ay Dios Venga vamos Peggy Puedes salir Es que está muy gordo Por eso le cuesta salir Bueno pues La verdad que la casa está muy chula Mira con oro Mira Y se salió Voy a coger los diamantes Mira y se salió con oro Y se salió con oro Que estoy cogiendo los diamantes que soltaste ¿Cuántos diamantes te costó esta casa vecino? Eh Nada Si me gané la lotería Pero ¿Cuántos diamantes te costó? Te ganaste la lotería Pero no la casa No la lotería venía con la casa Venía con la casa Pero eso ¿Desde cuándo? Que ofertón ¿No vecino? Desde ahora Del 2020 Que ofertón Bueno vecino Yo me he ganado la lotería también Tengo un cerdo que es gordo Y come mucho Y tengo una casa de tierra En la que está sucia Y ahí te la arañas Y no tiene ni puerta Vecino Mira que vida más buena tengo eh Soy un Soy un Agradecido con la vida Bueno venga vamos Venga vamos cerdito Vamos Venga vamos Quédate aquí Quédate aquí Venga adiós Con todas las pociones Que tenemos aquí Vamos a dársela a Peggy Que seguro que con esto Ya come menos Venga Peggy vente Vente que el vecino No se entere de que tengo Una poción secreta eh Venga vamos a tirárnoslo A ver Ay no Peggy Espérate Mira Ahora supuestamente salto más Y también me voy a poner Una poción Poción de fuerza Mira me voy a coger Esta poción Me la voy a tomar Y con esto vamos a darle al vecino Para que nos vea Que somos más fuertes Vecino Hola Mira Mira lo fuerte que soy Mira Mira Ay que me mata Vecino Mira 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 Que me mata Que me mata Corre 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 Vamos Vamos Mira como salto Mira como salto Pero 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 ¿Cómo andas así? ¿Cómo andas así? ¿Cómo andas así? Mira Estás andando muy raro Te tiro A ver vamos a coger rápido Esto Vale esto es lo que nos faltaba ¿Oje qué? Y vamos a ponernos Esto ¿Oje qué? Ah por la armadura La armadura La armadura La armadura Lo vecino Uy con tus diamantes aquí Vamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Me robo! ¡Me robo! No te robe No te robe No te robe No te robe ¿Qué? 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 No A mí no me pegues Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Vamos a rezar Vamos a rezar A rezar ¡Aquí se reza! Vamos a rezar por todos nuestros pecados vecinos Vamos a rezar por todos los pecados Y por favor que este vecino es malo y se merece lo peor ¡Muere! ¿Cómo que malo? ¡Muere! ¡Yo le decí todo! ¡Muere! ¡Le decí casi todo! Venga vamos 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 a coger Vale 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 No Me pongo No 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 Corre me voy por acá Entonces el vecino venga por a mí No No Corre Pero por qué Fuera Fuera Talento Fuera Vente por acá vecino Vente Vente Pelea uno por uno Te voy a ganar Bueno venga vecino Rece 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 Venga venga Yo ya firmo la paz ¿Vale? ¡Eh vecino! ¿Y los cerdos? ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Los cerdos! ¡No! ¡Ay mira que están ahí! Que están ahí Pero ¿Qué hace aquí? Peggy El susto que me has dado Y el chico no lo sé ¡Vecino! ¿Qué has hecho? No te lo habrás comido Pero si ese es grande ¡No! ¡Atacan! Pero grande ese Por eso Pero mira Era el chico Pero tiene esta cosa la poción Era el chico Era el chico No creo que haya crecido tan rápido ¿No? Que tiene tres días ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Cómo tu cerdos? ¿Creció muy rápido? ¿Creció muy rápido? Bueno 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 pues Voy a traer Bueno está muy lejos Está muy lejos Bueno pues que viva su vida él Y que cuando quiera comida Que venga aquí Pero que yo me voy a dormir Que tengo muchos sueños ¿Eh? De hecho ¡Ah! Que me caigo De hecho vecino De hecho vecino Le voy a decir una cosa Le he robado diamantes Y me voy del vecindario ¡No! ¡Vamos! ¡Pegui corre!